Con miedo pasa los días y las noches Don Miguel, por los constantes deslizamientos provocados por la lluvia, dice que su casa se ha visto muy afectada. La tubería, toda se la llevó, los tanques también y la tasa sanitaria, todo eso se me fue, se me la llevó. Todos los que estamos por aquí, todos estamos afectados. ¿Cuántas personas? En familia somos dos, cinco, seis, seis familias, en cada familia hay seis personas, siete, seis, siete. ¿Y cree que existe peligro para los niños? Sí, claro, porque pueden ponerse en el bordo del barranco, como ellos viven fugando, se pueden rodarse, puede haber un desastre más grave. Dice que de seguir las lluvias, teme que su casa se destruya. Posiblemente sí, porque es que como están cerca de ese barranco, posiblemente se me pueden bajar las casas. Bueno, entonces, ¿ustedes qué le piden a las autoridades, a la alcaldía? Bueno, directamente que nos ayuden con lo más que ellos puedan colaborarnos, eso es lo que nosotros pedimos. ¿Y qué ayudas necesitan más o menos, en qué, de qué serían las colaboraciones? Como tanques, que los reubiquen. Sí, que los reubiquen también. Otra que está seriamente afectada es Denis Luango. Estos días, como ha llovido tanto, pues nos hemos visto afectados por los deslizamientos que han ocurrido aquí cerquita a la casa, y pues a las viviendas aledañas que, como son en madera, pues se encuentran un poquito más en riesgo, por lo que la tierra barre todo y ellos no tienen cimentaciones como muy fuertes para sostenerse. De igual modo, también mi casa está en riesgo porque ya el deslizamiento se está acercando un poco, un poco, un poco más hacia mi casa. Y yo ahí vivo con mi niño de tres años, mi esposo y mis hermanos que mantienen ahí. Uno se acuesta y como el clima aquí es tan impredecible, no sabemos en qué momento llueva y por las lluvias vuelve y se deslice. Entonces uno pues como que no tiene esa tranquilidad así de dormir tranquilo, porque pues en cualquier momento puede volverse a deslizar. ¿Es primera vez que ocurren estos deslizamientos o ya en tiempos anteriores habían pasado estos deslizamientos o derrumbe? Sí, 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 en tiempos anteriores sí, pero ya hace bastante ratico y ahorita pues volvió y se deslizó porque ha llovido demasiado, ha llovido mucho, ha llovido demasiado. Teniendo en cuenta que estamos cerca del monte, sí entró a la casa una serpiente, estaba lloviendo de hecho y entró la serpiente. Pero roedores así, pues no, porque yo creo que ellos como que se espabullen cuando hay así esos aguaceros fuertes y deslizamientos. Más que todo pues el riesgo es de que la casa se le vaya a caer a uno, ese es el riesgo más grande. Atemorizados están los habitantes del sector Esehomo en el barrio Medrano por los constantes deslizamientos de tierra producto de las lluvias. En diferentes lugares y actualmente pues con las fuertes lluvias se han incrementado esos deslizamientos. Y pues nosotros como, yo como presidenta de la Junta de Acción Comunal y la comunidad también pues se está viendo pues muy afectada. Entonces le hago un llamado a las autoridades competentes para que puedan ayudar a las personas afectadas con las cosas pues que han perdido. Porque muchas familias han perdido muchos enseres. Y de igual manera pues muchos también temen por sus vidas porque los deslizamientos se van acercando a sus viviendas. Y pues como ya sabemos que las familias constan de niños, adultos mayores y muchas personas. Los afectados piden acompañamiento de las autoridades municipales de Quibdó. Hablé con el señor Ilson y entonces ellos tienen un equipo de ingenieros que están pues visitando los lugares afectados. Entonces ya está pues este lugar pues allí en el equipo para que vengan a visitarlos. Y de igual manera también pues radiqué un documento con todo lo que ha ocurrido acá pues en el barrio. Este sector queda al lado del Kinder Santa Familia y tenemos otro sector al frente del Kinder Hogar Infantil. Y de igual manera también tenemos el sector del Ancianato por la parte de atrás también. Ese sector pues viene afectado. Yo como líder que soy lo vengo trabajando desde el 2010. Hemos metido Acción Popular y la hemos ganado. A través de la administración nos han hecho algunos trabajos. Algunas partes han quedado bien pero a otras partes pues todavía sigue la afectación. Entonces en estos momentos pues cada vez que llueve yo como representante del barrio pues temo mucho. Porque las fuertes lluvias están pues deslizando. De igual manera pues esa parte que hemos venido tratando del Ancianato es una parte que está muy en riesgo. Y entonces pues estamos en la lucha para que se le puedan pues dar solución a estas afectaciones. Los organismos de socorro informan que por lo menos hay unas 10 viviendas en diferentes sectores de Quibdó que están en riesgo de colapso por deslizamiento de tierra. Para CNC Noticias, Andrés Canapinillos.